Hola, hola, yo soy ArrobaChuntillo y los desmañanados de Latino127 y estoy muy contento. Es un honor, es una bendición poder platicar con mi amigo Manuel Turizo. 407 mil seguidores en TikTok, 10.6 millones de seguidores en Insta, 3.9 billones de views en YouTube y decide platicar con tu humilde servidor, Manuel. ¿Cómo estás, hermano? Hombre, hermano, muchas gracias, muchas gracias a ti por el tiempo. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo Austin ahorita anda bailando tu nuevo éxito, La Nota, pero antes de cualquier otra cosa, tengo que preguntarte, obviamente hemos estado viviendo en tiempos raros, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia, mi hermano? Bueno, a pesar de todo, estamos bien, gracias a Dios, trabajando bastante, acomodándonos a las circunstancias y sacándole el lado positivo. Bueno, aquí emocionados con este nuevo lanzamiento. En mi segundo lanzamiento del año, este año no había, pues desde mi plataforma no había hecho muchos lanzamientos, solamente había lanzado el quiebre mientras se pueda, a principios de año, y bueno, ya, ahora seguimos con La Nota, que ya otra vez, bueno, como nueva temporada, Manuel Turizo, por decirlo así, en la apertura, ahora sí, con La Nota. Todo bien, gracias a Dios, hermano, todo bien, gracias a Dios. Oye, tengo que hacerte la pregunta, este, quisimos hacer un poco de investigación sobre ella, no somos chismosos, somos investigadores, y al tratar de buscarla vimos que ella tiene sus redes sociales en privado, ¿es tu culpa que ella tenga sus redes sociales en privado? No, no, no es mi culpa, no es mi culpa que la tengan privado. ¿Me entiendes? De pronto sí, quizá un poquito, porque la, como la vuelvo un poco expuesta, pues de pronto es decisión de ella, como que, blindarse, por decirlo así. Hay unos que decidimos estar a la luz pública, hay otros que, por circunstancias, simplemente les sucede. Y pues ella aparentemente quedó en este nuevo mundo, en tu mundo, eres un chavo súper famoso a los 20 años, tengo que preguntarte, oye, todos los días, me puse a investigar, todos los días, tú recibes 4.7 millones de vistas en YouTube, ¿qué te hace eso a ti? Yo te digo esos números, te digo que 4.7 millones de personas individuales te ven todos los días, escuchan tu arte, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Alegría, me da mucha felicidad, sinceramente, satisfacción, agradecimiento, me da compromiso, me da muchas ganas, adrenalina por dentro, o sea, me prende todo, me dan ganas de volverme a meter al estudio y seguir trabajando para hacer que eso prevalezca así, o que si Dios quiere, crezca aún más, hasta que se me acaban las fuerzas y ya esté viejito, como siempre lo digo. Y yo creo que sí, con ese ánimo, con ese espíritu, con esa humildad que tienes de darle gracias a Dios por todo eso, yo sé que vas a llegar muy lejos. Vamos a platicar rápidamente, a corto plazo. Manuel, ¿cuál es el primer lugar que vas a ir una vez que ya el mundo se vuelva a abrir? Me tienes que contar. El primer lugar que voy a ir, obviamente, a Colombia, a mi país, yo tengo que ir a Colombia, a mi país, y después de ahí, ok, sí podemos empezar el resto de países, pero principalmente yo tengo que ir a mi hogar. A Colombia, oye, a mí nunca me ha tocado ir, yo sé que tú naciste en Colombia, cuéntame un poquito, ¿cuáles son los lugares a los que tengo que ir? ¿Algún lugar donde, digamos, un turista no sabría de este lugar? Solamente alguien que nació ahí, cuéntame. Solamente alguien que nació allá, ok, bueno, mira, Guatapé. Guatapé, que es en Antioquia, es una represa muy grande, muy bonita, tiene unos paisajes demasiado bonitos. Yo soy un turista, yo creo que no lo sabría, lo sabe una persona que vive allá. También hay unas playas muy bonitas que se llaman Barú, en Cartagena. En el Amazonas hay muchos sitios, en realidad, a las personas que les gusta ir a ver la naturaleza. Medellín, en realidad, es una ciudad que en cualquier lugar, en cualquier parte, es muy bonita. En cualquier lugar hay comida muy rica, en cualquier esquina. Colombia es un país muy bonito, no solamente por cómo es, sino por la gente. La vibra de Colombia es completamente diferente. Oye, hemos tenido mucho talento, muchos éxitos que salen de Colombia, incluyendo a ti. A ti, en los últimos cuatro años, desde que empezaste, hemos visto muchas colaboraciones. Mi pregunta para ti es, sabemos que ya vienes con tu siguiente proyecto, aún no lo quiero mencionar. Quiero que le digas a mi amigo y a mi amiga que nos está viendo ahorita, que nos está escuchando ahorita, lo que tú me dijiste de este nuevo nombre que tienes para tu siguiente proyecto. Pero me gustaría saber, ¿a ti te gustaría colaborar más o más éxitos como solista? Mira, pues la verdad, yo siento que yo estoy en una balanza media. Me encantan las colaboraciones, me encanta también hacer temas solo. Pues la mayoría de veces me meto al estudio solo, en realidad, a trabajar. Yo todas las semanas me meto solo al estudio, a trabajar. Pero también me gusta, obviamente, cuando tengo oportunidad de colaborar con otros artistas, hacer música con otros artistas. La verdad, yo soy en la mitad de la balanza. Y creo que ese balance te ha ayudado mucho en muchos tipos de éxitos que has sacado durante los últimos cuatro años. Cuando tú te metes solo al estudio, me encantaría saber, ¿cuál es tu enfoque? ¿Qué es lo que te inspira, Manuel? Cada vez que me meto, me inspira algo diferente, me enfoco en algo completamente distinto. Yo siento que no es una fórmula como que vamos a hacer lo mismo, vamos a inspirarnos en lo mismo. Sino que al revés, siempre que tú te sientes en el estudio, pues yo personalmente busco encontrar algo completamente distinto, buscar sonidos completamente distintos, que lo voy a dejarle para el productor, que simplemente que haga lo que quiera y ya. No, no le doy pautas, no le doy nada, simplemente. Y a la historia, pues también nos sentamos a pensar como que en realidad hay que vamos a hablar, enfocarnos en un tema en específico para que todavía no tenga sentido, que la gente se pueda identificar, que no sé solamente lo que suene bien, y que como que eso no tiene sentido con lo que estás diciendo, ni con lo que estás, o sea, ni con lo que quieres inspirar. Es una letra que en realidad con este, básicamente es eso en realidad, pero siempre que voy al estudio, busco encontrar una vibra completamente distinta. Me gustaría que me contestes, ¿cuál ha sido el lugar más loco donde se te ha ocurrido algo musical? ¿El lugar más loco que se me ocurre algo musical? No, imagínate. ¿Qué? No sé, en la cama. En la cama, en cualquier lugar en realidad. Mira, a uno se le ocurren ideas musicales en los momentos más fugaces. Pues yo personalmente, todo el día en mi cabeza, yo estoy cantando melodías de canciones que busco mías o de canciones de gente que me gustan. Y mientras voy cantando, en cualquier momento así, a veces a mí me salen melodías voluntarias así, como, ¿qué es esto? Y yo le grabo la nota de boca, por favor. Sí, 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 y ya cuando voy al estudio, yo cojo y escucho, ¿qué fue lo que hice aquí? Y ya, pues, eso, a veces lo cojo y me guío con cosas así para como que empezar en realidad la melodía de una canción. Eso funciona. Y ahora, platicando sobre lo opuesto, ya platicamos sobre tu música, sobre tu inspiración, sobre lo que te motiva musicalmente. Ahora cuéntame, oye, tú eres alguien, tienes 20 años, hermano, y has estado trabajando por los últimos cuatro años súper duro, desde los 13 aprendes a escribir música, has estado cantando. ¿Qué es ese, qué es lo que haces para relajarte? ¿Acaso ves shows de tele como nosotros los normales? Amado, obvio, mira, ahora mismo me estoy viendo uno buenísimo que se llama Zuburra, me encanta. Es una serie como contando el conflicto como que de la iglesia con la política y con la mafia en Roma. Y muestran como que los turbios de toda la situación. A mí me gustan mucho esas temáticas así, me lo estoy viendo, es muy bueno. Oye, ¿te gustan, suena como que te gustan los documentales? ¿Te gusta la historia? Sí, también me gusta, me gusta la historia. A veces es que me gusta este tipo, está lleno de inteligencia, de conocimiento, de todo. Se inspira en los mejores lugares y luego se pone a ver cosas educativas. No, y en los tiempos libres me gusta mucho ir a la playa, yo me la pongo en el agua. Cada vez que tengo tiempo libre yo me voy para el agua, en un botecito o así sea, a la playita. Me gusta relajarme simplemente a solearme un rato, a mojarme, a mojarme, también me gusta ir a la piscina, a mojarme un rato. Me gusta también ver muchas películas, ver muchas películas. Me gusta hacer kitesurf, yo hago un deporte que se llama kitesurf. Porque me gusta montar bicicleta también. En el tiempo libre hago ciclismo también. Bueno, yo soy inquieto, la verdad. Hago muchas cosas. Oye, y creo que sí nos hemos dado cuenta, cualquier persona que te sigue en redes sociales ha dado cuenta que te encanta la aventura. Pero aparte de compartir tus aventuras, más recientemente debido a todo esto de la pandemia y como tú tienes que viajar por tu trabajo, ya vimos cómo se ven los mocos de Manuel Turizo cuando te hacen la prueba de cover. Cuéntanos un poquito, como cuántas durante todo este tiempo, cuántas pruebas de cover te has tomado porque tienes que viajar. Sin decirte mentira, me he hecho como siete pruebas. ¿Y cada vez es tan incómodo o sí se mejora? No, después de la tercera ya uno como que ya... Mentira, no, sí, sí, no, eso es un maluco. Pero también hay veces que no le toca a la enfermera que no, que la cogió uno de mal genio, de mal día y coge y te encarpe esa larga así como ella. Pero, entonces, tranquila. No tiene que llegar al cerebro, es en la garganta, ¿no? No, mejor, mejor tú le llegas cantando, le dices, ya llegó Manuel Turizo, trápele bien mi nariz. Sí, mira, sí, sí, yo, sí, en las historias yo le hablé bonito y todo, mi amor, me lo hacen pasito y todo, yo diciéndole mi amor para que no se pusiera como que, para que se sintiera bien y al revés, con más rabia. Manuel, por favor, cuéntanos sobre tu proyecto más nuevo, se llama La Nota, tú tienes una nueva droga que andas pasando por ahí porque tú quieres que todos estén llenos de dopamina, cuéntamelo todo, hermano. Déjame, déjame cantarte un pedacito de esto de lo que tú estás hablando para que la gente entienda un poquito más. Dice, dice... Y aprovecha que nos conocemos, colaboremos, pa' que se dé, que la nota le suba, pa' que mueva su cintura, sabe que estás bien dura, el mundo lo hace cura. Mi gente, La Nota, Manuel Turizo, Pitrabo Alejandro, Mike Towers, el primer sencillo de mi siguiente álbum, Dopamina, ahí justamente como decía ahí, Dopamina, en pendiente, creo que lo que vienen son cosas buenas, espero que les guste mucho. Bien emocionado, estoy bien emocionado por seguirles mostrando, por escuchar sus comentarios acerca de este nuevo sencillo junto a Mike y junto a Raúl, que a mí me encanta, siento que la rompieron, brutal, los dos, los dos le están rompiendo también en sus carreras. Bueno, mi gente, con cariño, aparte de Manuel Turizo, aquí estamos. Manuel Turizo, muchas, muchas gracias por tu tiempo. Por favor, dile a todo Austin, a todo el mundo que te siga en tus redes sociales, por favor. Mi gente de Austin, síganme en mis redes sociales, Manuel Turizo, ya saben, presente. Y suscríbanse a mi YouTube, MTZ, Manuel Turizo, para que les llegue la notificación, suscríbanse a todas mis plataformas de música, mi gente, que les llegue la notificación a su celular cada vez que yo sé una canción nueva, para que puedan hacer el preset del álbum para todos, ya lo saben. Aquí estamos, con cariño, se les quiere muchísimo.